Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al Charco Colby. Y hoy les quiero contar que puedes destinar tus servicios, estés donde estés. Y ya te voy a contar cómo. Desde la tienda Virtual Mi Colby puedes manejar todos tus servicios de manera fácil y rápida. Si sos pospago, puedes ver los detalles de tu plan, las facturas que has cancelado, si tenés también algún pendiente, puedes ver todo tu historial de facturas, también puedes cambiar tu número, agregar un paquete de internet, solicitar un nuevo PUC o gestionar tu roaming y más. Y si sos prepago, puedes ver el saldo de tu cel, solicitar número especial, adquirir paquetes de internet y ver el consumo de tu celular, editar favoritos, entre otros. También puedes renovar tu plan, crear tu comunidad Colby, adquirir Colby Internet, comprar un plan sin teléfono o incluso ver los teléfonos que existen disponibles para vos. Todo en un solo lugar. Aprovecha y activa tu tienda virtual en colby.cl. Y recordá, dale like, dale a la campanita y también suscribirte a nuestro canal para que no te perdas de nada de nuestros nuevos videos. Nos vemos.